Pero le agregaron esos instrumentos, por eso en la composición que hizo la niña, ella hace esa salvedad, que esos son instrumentos invitados a la gaita, pero los instrumentos básicos, de la gaita están bora, furro, cuatro, charrasca y maraca. Exactamente. Estamos acá entonces nuevamente con los amigos de Bobby Gaita Show. Nos están visitando desde la ciudad de Maracay, acompañados de su clamante y radiante manager, la conejita de Aragua, como le dicen popularmente. Adiósamente la conocemos. Bueno, continuamos entonces con la entrevista, casi siguen llegando los mensajes. Y por aquí el usuario Orlando Bello pregunta que si tienen composiciones propias o interpretan canciones de otros grupos. ¿Existe algún compositor dentro de la agrupación? Sí, bueno, oye Orlando, saludo, gracias por tu pregunta, de verdad. Bueno, te comento. En Bobby Gaita tenemos, la mayoría de los temas son nuestros, son propios del señor aquí presente, el señor niño y mi persona. Los dos siempre grabamos nuestros temas. Tenemos ahorita, sonando en las radios, en todas las radios, tenemos dos temas. Se llama Papá Anduesa, es un homenaje que se le hizo a nuestro desaparecido José Ramón Anduesa, un homenaje para él. Y este año, 2023, tenemos un tema que se llama ¿Quién iba a pensar? Los invito a que lo escuchen por la radio y nos sigan, le den a la campanita, nos hagan un comentario. Oye, acuérdense de nosotros, somos talento nacional. Los invito a que nos apoyen, para que nos apoyen. Ese tema se llama ¿Quién iba a pensar? Es nuestra, es autoría nuestra también. Si tocamos temas de otras agrupaciones, como le digo yo, cariñosamente, porque le digo la carpintería, porque es así, pues tenemos que hacerlo, porque nosotros nos debemos a un público. La agrupación se debe a un público y a veces el público te pide temas y tenemos que tocarlos. Y hay canciones que se convirtieron como en himnos ya, ¿verdad? Sí, son íconos, son íconos de la gaita, clásicos de la gaita y no podemos dejar de tocarlos, como la voy a tocar a pie, Sin Rencor, la Greysuliana, que es el himno de los gaiteros. Son temas, bueno, y Amparito, que siempre piden Amparito, el Amparito nunca lo dejan despedir, pero Bobby Gaita lo toca a su estilo, ¿verdad? De manera que al público le guste. Sí, porque esa es la idea, no tocar de lo mismo, de lo mismo, ¿no? Tenemos nuestro estilo propio, la agrupación tiene su propio estilo. Somos tradicionales y tratamos de hacerte los temas de otras agrupaciones lo más parecido a ellos, pues, a cómo salió al público, al mercado. Y, pero también le colocamos nuestro toque de nuestro estilo Bobby Gaita, esa es la idea. Bueno, y en qué estudio graban ustedes, tienen algún estudio de preferencia. Sí, bueno, mira, fíjate, nosotros siempre hay que tratar de mejorar las cosas, ¿no? Yo este año grabé con nuestro amigo Luis Romero, hermano, si me estás viendo, saludos para ti, gracias por la grabación, estuvo espectacular, es buenísima, gracias a ti también. Es un estudio que está en La Victoria, ellos son nuestros amigos y colegas, también trabajamos juntos, la agrupación se llama Son Gaiteros del Estado de Aragua, de hecho, ellos tuvieron un tema muy famoso con Rubio Olivo, no sé si, si, quién iba a pensar, ¿cómo es que se llama el tema? No recuerdo ahorita, ellos grabaron un tema con Rubio Olivo, sonó bastante ese tema todavía, suena mucho. Grabamos allí, grabamos allí, se llama Estudios, el estudio de ellos allá en La Victoria. Le doy las gracias nuevamente, de verdad, bueno, también quería aprovechar, Gabo, esta oportunidad para saludar a nuestro patrocinante, como es la comercializadora Brea. Para ellos, saludos, si no están amigos también, saludos para ustedes, también 100% apoyándolos, apoyando al talento y bueno, para la gente. En el tema del outfit, cuando se presentan el uniforme y eso, ¿tienen algún diseño especial? Sí, bueno, nuestros colores son negros y anaranjados, ahorita andamos como de negro ahorita, con la franela, esta es una de las franelas que utilizamos para más que todo lo que es la gira de comunicación, comunicacional. Entonces, sí, tenemos varios uniformes, pero más que todo nos identifica el naranja y el negro, por ahí nos van a ver. Pues esos son los colores que identifican a la agrupación. Sí. La usuaria Carmencita pregunta que si tienen un community manager, que nos representen las redes sociales. Sí, vale, cómo no, bueno, allá tenemos a nuestra amiga Gledy, ella se encarga de todo, ella hace todo, ella se encarga de las redes, de ella, bueno, cobra, paga, ella hace todo, ella es la que se encarga de todo. Aparte que cante también, ¿verdad? Sí, ella ya, sí, no, y canta bien, pero bueno, vamos a ver qué hacemos ahí para el año que viene y si la metemos ahí. La usuaria Barbie pregunta que si han tenido la oportunidad de grabar un videoclip, ¿tienen un videoclip? ¿Han hecho alguna producción audiovisual? Bueno, sí, sí, sí hicimos una, este, bueno, y por la, nos pueden buscar por YouTube, por ahí sale. No, no hicimos un video como tal, toda la agrupación, sino son varios sitios, varios pedacitos. Varias locaciones utilizadas. Sí, exactamente, sí, lo hemos hecho, oye, sí, en YouTube lo puedes ver el video, es mi amiga, disculpa, ¿cómo se llama? Barbie. Oye Barbie, saludo para ti, beso mi reina, saludo, un abrazo, gracias por la pregunta. Esta es una pregunta interesante, Rosario Rebatán dice, es Rebatán, cuando no es temporada gaitera, ¿a qué otras actividades suelen dedicarse? Una pregunta buena, porque uno cree que ustedes nada más están activos octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué hacen entre enero y septiembre? Bueno, mira, Gabo, fíjate lo siguiente, este, quería hacer este comentario porque yo quiero que todo el público a nivel nacional lo sienta y lo sepa, pues. Por lo menos nosotros, nosotros los gaiteros profesionales, ¿verdad? Que tenemos, por lo menos en mi parte como director, nosotros trabajamos todo el año, todo el año trabajamos con la gaita, ¿verdad? Porque tenemos que preparar el material que va para la grabación, ¿verdad? Entonces yo, por lo menos yo empiezo los ensayos en febrero, todos los domingos a partir de febrero empiezo los ensayos con los muchachos donde vamos, donde vamos a hacer todos los arreglos del tema que se va a grabar. Antes uno graba hasta 12 temas, ¿no? Ahora se graba uno solo. Que es el promocional. Sí, que es el promocional. Entonces uno hace ese trabajo. Claro, cada uno de los muchachos tiene sus ocupaciones. Hay profesores, hay ingenieros, estudiantes, ¿verdad? Estudiantes, sí. Por ahí tenemos un estudiante que está estudiando ingeniería electrónica. Este, ya lo vamos a presentar para que hagan un poquito. Otros tienen emprendimiento comercial. Sí, exactamente. Y, pero se dedican también a la gaita, pues. Nosotros no descansamos durante todo el año, ¿no? Fíjate, eso es una parte que casi nadie sabe, ¿verdad? Sí, nadie la sabe. ¿Creen que ustedes salen nada más estos tres meses? Sí, no, no. Porque ya, ya, ya por lo menos para esta fecha, ya octubre, para nosotros, ya es, ya es la temporada, que ya estamos, ya se arrancó la temporada. Ah. Ya arrancamos la temporada, o sea, no podemos, como te digo, ensayar. Ya no, pues. Ya es lo que, de repente, ensayamos algo muy puntual, ¿verdad? Que vamos a, mira, vamos a hacer una presentación, por lo menos ahorita viene el Día de la Virgen, que es el 18 de noviembre. Entonces, tenemos un tema para la Virgen, entonces vamos a ensayar ese tema para la Virgen. Ah, correcto. Por la fecha, ¿verdad? Sí, que es nuestro, también es autoridad nuestra, y vamos a ensayar ese tema, y que se le va a cantar a la Virgen en su día, ¿me entiendes? Que es el 18 de noviembre. Y bueno, y lo que quería acotar era que, por lo menos para nosotros, es muy poco el tiempo de la gaita, porque empieza como, o sea, desde octubre, tres meses nada más, y por lo menos para nosotros las agrupaciones profesionales no es rentable. Por eso que digo, que ojalá y podamos lograr que la gaita se muche todo el año, para, por lo menos nosotros las agrupaciones profesionales, para podamos tener más oportunidad, más de desarrollarnos, de levantarnos, de, también, aunque la gaita salió de nuestra frontera, como lo dice, ¿quién iba a pensar? Porque es una gaita que salió de nuestra frontera, escuchen el tema bien, presten atención, y ahí comentan, la gaita comenta que la gaita salió de nuestra frontera, entonces queremos aprovechar eso, y otra cosa, recordarle que la gaita ganó un récord Guinness, somos ganadores de un récord Guinness. Creo que vi algo por allí, sí, con nuestros compañeros del estado Zulia, ellos obtuvieron un récord Guinness de tocar tantos músicos, un solo tema, con nuestra gaita Zuliana, y eso es nuestro, de Venezuela, nuestro, nuestro país, hay que quererlo, y por eso es que, digo, que ojalá y se abra un poquito más el compás, para, para nosotros como directores de agrupaciones gaiteras. Creo que ese evento se hizo frente a la catedral, ¿verdad? Sí, a la calachinita. ¿Quiere acotar algo nuestro amigo? Este, otra cuestión es, este, esa gaita de quién iba a pensar, está programada, si es la palabra, para, la están promocionando, para ver si la meten como gaita del año, si eso se lo, nada más con que aparezca ahí, para nosotros. O una nominación. Ajá, y no es para nosotros, debemos sentirnos orgullosos en el estado de Aragua, que una gaita compuesta por nosotros, los aragueños, porque esto no es, es bovigaita, no es de bovigaita, queremos que sea de todo el pueblo de aquí de Aragua. Entonces, debemos sentirnos orgullosos, que por lo menos esa gaita la están tomando en cuenta para gaita del año. Sí, bueno, sí, bueno. Y eso es lo que nosotros queremos, que la agrupación no sea de bovig, sino todos los aragueños se sientan orgullosos. No, nosotros tenemos nuestra agrupación buena, nuestro grupo de gaita, ve, eso es lo que nosotros queremos. Sí, y algo de calidad y profesional. Exacto, algo de calidad, no, no hacerlo por así, no queremos, y queremos que el pueblo participe con nosotros. Se apropie de eso, ¿verdad? Que sientas que le pertenece. Claro, y ese nombre crezca, y de repente, no, Ale, mira, está la agrupación de bovigaita, están trabajando, van a formar una escuelita, todas esas cosas, todas esas cuestiones. Bueno, fíjate, viene al caso, ¿no? Este, como me estabas comentando fuera, tras cámara, que tú quieres dejar un legado, quieres dejar un legado acá en Zamora, pues, de los niños, los que vienen subiendo con este canal. Oye, te felicito, hermano, de verdad, nuevamente, de verdad que sí, lo felicito, porque esa es la idea, y eso es lo que nosotros también queremos, como bovigaita, o sea, ¿qué es lo que queremos? Como que quede una marca, quede una marca plasmada, sí, quede allí, que nos sentamos orgullosos de que somos aragüeños, que en Aragua también se hace buena gaita. Yo me siento orgulloso de los niños cantores de Villa de Cura, me siento muy orgulloso, y cada vez que los escucho, más, más orgulloso me siento, eso es lo que nosotros queremos. Ok, aquí hay una pregunta interesante, ¿no? El amigo Dylan pregunta, ¿qué tipo de eventos suelen ustedes animar o presentarse? Si nos lo pueden mencionar, ¿no? Matrimonio, 15 años, bautizo, ¿en qué tipo de eventos generalmente al divorcio también? Sí, sí, no, bueno, fíjate, sí, es verdad, el amigo, el amigo Pedro dijo eso, porque una vez nos contrataron por un divorcio, un muchacho, un muchacho, pues, nos contrató por un divorcio, hermano. De verdad, la pasamos bien chévere, de verdad que fue hasta cómico, fue cómico, pero bueno, nosotros vamos porque nos contrataron. Claro, claro. Pero no, sí, bueno, eventos, sí, tenemos, bueno, mira, podemos tocar en, o tocamos en centros comerciales, ¿verdad? Hemos tocado allí, centros comerciales, eventos, matrimonios, cumpleaños, colegios, sí, hemos tocado en muchos colegios, ahorita ya, en nuestro programa, en nuestra amiga Gladys para allá, me dijo que hay como cuatro colegios Gladys, más o menos, como cuatro colegios que vamos a tocar, y no solamente eso, sino hay veces que los ayudamos a ellos, porque yo, ¿sabe que ellos hacen a veces eventos de gaita? ¿Cómo se hace el correo de ese cuando le tocaban ustedes niños especiales? Ah, oye, sí, oye, verdad que sí, le prestamos un apoyo, ese fue, ese fue un apoyo que prestamos allí, eh, Monseñor, oye, Monseñor, ¿no? Monseñor, ¿no? Monseñor, ¿no? Monseñor, en la cooperativa, oye, no recuerdo el nombre, eh, la pasamos muy bien, son niños especiales, gozaron, cantaron. Con nosotros, bueno, por ahí están los videos, nos, veanos, síganos, síganos por YouTube, síganos por allí, Instagram, eh, bobigaitachop.oficial, consigamos por allí, y vean los videos, para que nos conozcan un poquito más. Claro, y los apoyen, le den me gusta, y compartan, que esa es la pregunta que viene a continuación, ya para ir finalizando esta interesante entrevista, eh, redes sociales para seguirlo, ¿no la repites allí? Sí, cómo no, bueno, bueno, para contrataciones, exactamente, este, bueno, eh, podemos, nos puedes conseguir como bobigaitachop.oficial en Instagram, estamos, y bobigaitachop en todas las redes, Spotify, eh, YouTube, eh, Facebook, eh, que más por allí, se me va, TikTok, ah, que me va, TikTok, Twitter, ¿entiendes también? Twitter, todo, todas las redes, estamos como bobigaitachop, por ahí nos pueden conseguir, ¿ok? Por allí, teléfono de contacto, 0412-358-2220, lo repito, 0412-358-2220, por ahí me van a hacer un regaño, porque casi nunca me recuerdo el nombre de mi manager. Dame el número, voy a decirlo, 0424, 301-9118, 0424-301-9118, esa es nuestra manager, manager Gladys Gámez, se comunican con ella, y ella le da toda la información que necesiten con respecto a la agrupación. Bueno, ¿qué se viene para bobigaitachop, lo que queda del año, después de aquí, de Villadecura, se vienen más giras de medio, presentaciones? Sí, bueno, creo que nos quedan por ahí como dos o tres todavía, ¿no? Sí, nos queda como dos o tres. En Santa Cruz también. Sí, Santa Cruz. En Santa Cruz, también hay una invitación. Ok, Santa Cruz, este, creo que hay un canal por allí de YouTube que me llamó, yo te comenté, ¿no, Gladys? Ok. Valencia. Sí, en Valencia también tenemos por allí. Sí, eso es lo que se nos viene todavía, todavía nos quedan como cuatro o cinco, aunque bueno, es un poquito rudo, porque hay que caminar bastante. ¿En la costa se han presentado, en la playa? ¿Lo han llamado alguna vez? Bueno, fíjate que el año pasado yo iba a tocar allí, ¿no? Pero por la cuestión que pasó, entonces me armaron muchas cositas por allí, por la cuestión de que vino el deslave y todo eso, lo que pasó en la... Ah, sí, se fue, ¿verdad? En el Limón especialmente, ¿no? No, entonces separaron muchos eventos allí y bueno, separaron muchas cositas. Por allí están los videos. Sí, bueno, quería acotar algo, ¿no? Vamos a presentarles aquí a mi amigo Felipe. Él es, les comento, si podemos rapidito, ¿sí? Cómo no, sí. Él es, nuestro amigo Felipe Tamborero, él viene de una escuela de gaita que se llama Chiquinquiritos, ¿sí? Chiquinquiritos de Aragua. Ellos son puros niños y eso es lo que quiero, lo que queremos retomar justamente. Y él, entonces, ¿qué pasa? El dueño de esa agrupación, yo le comenté que necesitaba un tamborero y me lo envió a él y un cuatrista y me envió el tamborero y el cuatrista. El cuatrista se llama Ali Harman. Oye, tiene un apellido. Harman. Harman. El mejor que lo explique. Como importado. Sí, entonces, bueno, le voy a pasar el micrófono para que él les hable un poquito y le explique de dónde viene, cuál es, de qué raíz viene él. Exactamente. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación de aquí en el club, en High TV. Ajá. Y yo vengo de la dinastía gaitera con Edgardo Monastero, que es mi tío, que él fue el que me llevó a la raíz de la gaita. Yo le estoy tocando gaita como desde los cuatro añitos más o menos con él. Entonces, nosotros hemos tocado en apoyo a los niños con cáncer allá en el hospital central. Tuvimos ahí como dos veces. También llegamos a tocar con los niños con síndrome de edad, oiga, los especiales que tapó el limón, en apoyo a ellos. Entonces, yo, mi tío me comentó una vez que necesitaba un tamborero para un grupo de gaita, que fue como conocía aquí el señor Bonilla. Y desde entonces estoy aquí con él, pues, en este grupo de gaita, bueno, es bueno. Buenísimo, sí. Que, como bien dice Bonilla, ¿verdad? Se ha curtido de gente profesional, con mucha experiencia en este género musical. Por eso es que nosotros tenemos una gaita, nosotros tenemos una gaita que dice, somos un grupo nuevo, pero no somos novatos. Tenemos en nuestra fila gaiteros muy afamados. Tenemos juventud con experiencia. El caso del amigo Felipe, juventud, experiencia y experiencia y experiencia. Así es. Del lorito. Bueno, que sea. Bueno, amigos, y entonces hemos llegado ya a la parte final del programa. Vamos a despedir entonces a Bobby Gaita Show con un aplauso. Gracias. Bonilla, palabra de despedida. Oye, Gabo, de verdad que hoy la pasamos bien chévere. Con tu esposita por allá. Nos hemos divertido vernos. Ah, un termina que tenemos por ahí, que es esa sorpresa también, esa sorpresa. Oye, de verdad que, bueno, muchas gracias, de verdad, gracias de corazón de todos los muchachos de Bobby Gaita Show. Le damos las gracias por la invitación, Gabo. Y esperamos que a nuestro público les haya gustado el programa y con nosotros acá visitándolos y esperamos también que nos contraten. Por ahí estamos. Así es. Para que a cualquier evento que ustedes necesiten nos pueden ubicar. Ya les dimos las redes, les dimos toda la información. Estamos a la orden. Ok, estamos a la orden para cualquier evento. Y aquí también. O sea, aquí en lo que es la parte central. Sí, Zamora, Villa de Cura. Y esta no sea la única vez que van a venir al programa. No, se los prometemos que no. Evo, la pasamos bien rico. Oye, nos han atendido de maravilla. Oye, chévere. Gracias, hermano. De verdad que muchas gracias, de verdad. Bueno, entonces le vamos a pedir un tema, el tema promocional, Bonilla. Sí, vamos a hacer el tema promocional. Y vamos a darle aquí tradicionalmente, como siempre lo hacemos. Y después lo escuchan por la radio. Escuchenlo. Y lo piden. Lo piden por la radio. Lo piden, lo piden el tema, piden. Exacto. Una sorpresita de parte de Bobby Gaita que le vamos a dejar aquí al amigo Gabo y a esta prestigiosa televisora de aquí, de Villa de Cura, la cual los villacurenses se tienen que sentir muy orgullosos. Así es. Muchas gracias. Y nuestro tema promocional dice así. Venga. ¡Suscríbete! Los ángeles de la salida Todo aquel que se ve en el presente muy orgulloso Se lleva como ángeles de un espíritu sabroso Todo aquel que se ve en el presente muy orgulloso Hoy se llama como ángeles de un espíritu sabroso Se li Cocó en el venado conmigo y entre mil Todos los ángeles de un espíritu sabroso Se lleva como ángeles de un espíritu sabroso Construye con materiales también ese espíritu sabroso Debería en el Mediterráneo Se lleva como ángeles de un espíritu sabroso Se lleva como ángeles de un espíritu sabroso Se llevó como ángeles de un espíritu sabroso Y de Trenzulia saliera ¡Eso! Gracias, gracias Lo menos entonces en una próxima oportunidad ¡Bobigaita! ¡Eso es! ¡Así es! ¡Gracias!